Música Hola bienvenidos amigos de Nuestro Jardín, es un nuevo video de Pinta Conmigo Si no te has suscrito te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones Vamos hoy a hacer una maceta de una mariposa pero en tonalidades oscuras Porque así como hay personas que nos gustan los colores muy coloridos También hay personas que les gustan los tonos oscuros Y a este video va para esas personas También depende del estado de ánimo que yo tengo en este momento Sin más, ¡empecemos! Música 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 Y este es el resultado final Una maceta con tonos oscuros Bajo el sol va a resaltar los tonos azules de la mariposa Ya si le pones una planta, ya si le pones una planta verde va a resaltar mucho Una, una, un cactus, una suculenta Se vería muy bien Si te ha gustado el video dale like Suscríbete y comenta abajo que otro tipo de diseño te gustaría que hiciéramos Voy a leer cada comentario Nos vemos Nos vemos Diles adiós, Jenny Adiós Bye Bye Dale, Dani Si te ha gustado el video dale like ¡Aquíbase! Adiós 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 Adiós